...comunidades, como siempre, Chiquito me ha hecho parte de este espacio, me siento representado en la voz de las comunidades. Y tenemos con nosotros a una mujer, de esas que son ejemplos de nuestra provincia, que nos recuerda en Amazonas Díez Jiménez, que no solo parió al Patricio, sino que aportó su inteligencia, su conocimiento, su amor y dinero por la independencia. Y esta mujer está aportando su inteligencia, su esfuerzo, su afán para ser una alcaldía excelente en el municipio de Díez. Está con nosotros María, cariñosamente Quiro, alcaldesa de Díez. Bienvenida a la voz de las comunidades. Hola, hola Canela, ¿cómo están? Buenas a todos los que nos ve a través de los medios. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y viendo cosas buenas que vienen para nuestra provincia. Amén. Bueno, Quiro, como se dice cariñosamente el pueblo, con el que te llevó la victoria la alcaldía de Liches. ¿Cómo tú puedes narrar esa experiencia que tú has tenido a lo largo de estos casi dos años? Porque en abril serán dos años. ¿Cómo encuentras el ayuntamiento? ¿Te chocas con una pandemia? ¿Tienes que lidiar con muchas dificultades? En un municipio que se proyecta grande el turismo. ¿Cómo has visto estos dos años? Bueno, fue de reto porque inmediatamente nosotros ganamos y cerraron el país. Entonces, después de ahí, ya fue un reto completo. Entonces, aparte de eso, la promesa que le hice al pueblo, que en el primer año íbamos a hacer la alcaldía municipal, que tenía 65 años en el edificio viejo. Entonces, eran varios retos que teníamos. Gracias a Dios, ya con dos años de gestión, hemos logrado muchas cosas. O sea, hicimos el edificio, ya todo el que va a Miche lo puede ver. Es un ícono de fotografía, de turismo allá, que van y lo ven. También tenemos el muelle turístico, que nos lo entregaron en la gestión también de nosotros. Y hemos hecho varias cosas. Hemos hecho contener, hemos hecho badener, hemos trabajado con la parte social, haciendo casas, rehabilitando casas también, ayudando a los envejecientes, a los minusválidos. Una serie de cosas que para hablar tendría mucho tiempo. Cuando hablamos de muchas cosas y de obras que se están haciendo en el municipio de Miche, ¿a qué asciende el presupuesto del municipio? Allá nos llegan 2.400.000 pesos. ¿2 millones? Pero comparativamente, digamos, nuestras asientos de tripa corazón, porque es un municipio turístico. Toda la inversión que se ha hecho, incluyendo esa construcción de la casa del ayuntamiento, más las ayudas sociales, ¿cómo tú te haces para con tan poco dinero hacer tanto? Y sabemos que los 2 millones y algo son divididos para las 4 cuentas, ¿verdad? Divididos para las 4 cuentas. Nosotros tratamos de economizar el máximo, porque hasta el día la hicimos de tal forma que hasta los mismos ingenieros, amigos míos, nos ofrecimos a trabajarnos por día, y a trabajarnos pagándonos un simple sueldo para poder. Está evaluado en 45 millones de pesos, y nosotros hicimos 22 millones de pesos, o sea, que se hizo un trabajo bastante grande. Nosotros, ¿qué hacemos? Hemos conseguido algunos albibrios de los hoteles. Con esos albibrios nos hemos ayudado para hacer algunas obras y para hacer eso. Con lo que llega del gobierno central, regularmente, con un municipio turístico como es este, y con un censo de hace 12 años, pues estamos pasando un poquito de calamidad, pero ya nuestro presidente sabe que con 2 millones 400 mil pesos, yo no puedo mantener la playa, no puedo mantener el muelle, no puedo mantener el pueblo, con la cantidad de visitas que va y lo que espera, las expectativas que espera. O sea, que el presidente está haciendo un aporte extra para que se pueda manejar. No, pero me ha dicho que me tiene pendiente para ahora, después del censo, que nosotros, que saben que ese presupuesto no alcanza para un municipio que está en la proyección que está hoy. Pero hay una situación geográfica, que yo creo que en Michi, el municipio Cabecera llegaría próximo, luego casi después del puente del río. Entonces, se supone, según alguien me contó, que pudieran reorganizarlo territorialmente para que fuera más amplio. en Michi se beneficien más del proviso. Eso fue anteriormente que se hizo esa ley, ya hace 20 años, en donde le quitaron todo el territorio a Michi para formar dos distritos. Para poder llegar a formar el distrito del Cedro, nos quitaron todo el terreno a nosotros y prácticamente desde que uno pasa la gallera, la última bomba, ya hizo el Michi. Entonces, ya ustedes saben. Pero ahí para allá no salió el Cedro. Sí, correcto. Entonces, el Cedro se ve en una situación que es demasiado largo para cumplir perfectamente con su trabajo y nosotros, pues, tenemos un espacio muy estrecho para desarrollarnos políticamente como queremos. ¿Cuáles obras de prioridad tiene para construir ahora, para este año, la alcaldesa de Michi? Bueno, nosotros este año queremos impactar los 18 sectores que tenemos allá. Impactarlo en su totalidad. Desde iluminación, relleno de calles, con tenis, badenes, todo lo que se necesite. Aparte de eso, también queremos a final de año empezar a dar el primer pincaso de la funeraria municipal que no tenemos. Ok. Y con relación a las diferentes obras del presupuesto participativo, ¿cómo se llevó a cabo las reuniones? ¿Cómo está dividido para esto? Nosotros fuimos barrio por barrio. Los presidentes de la Junta formaban el grupo, o sea, llamaban a las personas y ellos decían las obras que tenían de necesidad. Luego, entonces, en el ayuntamiento, pues reunimos a todos los presidentes junto con los delegados y ahí, pues, lo hice a modo de tómbola para que se seleccionara en qué mes le tocaba a cada uno y ellos están tranquilitos esperando que les llegue el mes para nosotros, pues, ir y cumplir esa obra de presupuesto. Sabemos que cada quien tiene su forma de ser, tiene su manera de actuar, pero cuando se trabaja en conjunto debe ponerse de acuerdo. ¿Cómo ha sido la relación entre la alcaldesa y los ediles, los regidores? Muy buena. Nosotros, de cuatro, somos cinco, hay cinco regidores allá, yo tengo cuatro regidores que trabajan conmigo, 24 siglos. O sea, de cinco que tiene 24, que se coordinan y trabajan con cuatro. Cuatro, cuatro. Vamos, 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 en promedio, ¿eh, Francisco? Claro que sí. Bueno, la voz de las comunidades, Francisco Ángeles, que está en cámara, Jesús Canela, que me ha dado el chance él hoy, con la alcaldesa de Niches, María, cariñosamente Quiro, es ingeniero, no muy profesional. Nos gustaría, entonces, a raíz de que se acerca la Semana Santa, ya, y Niches es un bastión en esta época, ya tienen un proyecto proyectado lo que se va a hacer desde la alcaldía, al nivel deportivo, y otras cosas. Bueno, de acuerdo a las informaciones que tengo, tenemos los Juegos Nacionales, que antes se celebraban en Alto Mayor, ahora se celebrarán en Niches. Como se hacía en principio, recuerda, Francisco. Ahora vuelven de nuevo para Niches. Después. Para los centros, voleibol. Sí. Después de ahí, nosotros tenemos un plan bellísimo, iniciando por que vamos a hacer una tarima, vamos a tener lenzón todos los días, para atraer a las personas, y vamos a lanzar esos memorios. ¿Y el carnaval cómo fue? ¿A quién es ese que se cambió? El carnaval acabó por todo. ¿Cómo se celebra el carnaval en Niches? ¿Cuántos días? Todos los días, los cuatro de domingo. Cuatro domingos de febrero. Y el último domingo, seis, nos fuimos para la capital y ganamos el tercer premio. ¡Guau! ¿A nivel nacional? ¡Gracias! ¡Qué bien! Bueno, ¿alguna otra pregunta, Francisco Álvarez? No, ya, nos gustaría entonces ya la parte final, que nos le mandara un saludo, ¿verdad?, a la gente bella del municipio de Miches, que siempre están pendientes del programa La Voz de la Comunidad y a través del Canal 20. Ok. Adelante. Bueno, pues, un saludo para...